En este vídeo vamos a explicar las diversas estructuras en que se puede organizar el contenido de un texto expositivo, que hasta cierto punto son similares a las del texto argumentativo, con las diferencias que determina la distinta intención comunicativa de cada uno de ellos. Para ello, hemos de diferenciar dos maneras de concebir la estructura. Primero, según las partes en que se puede dividir el texto, en cuyo caso estaría formado por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y segundo, en función de la forma de organizar el contenido, entendido este como la disposición de las ideas que articular el texto, en cuyo caso se pueden distinguir los siguientes esquemas estructurales, analizante, sintetizante, encuadrado y paralelo. Con relación a la primera forma de concebir la estructura, esta atiende a la clásica división tripartita que se puede aplicar a todo texto, bajo el entendimiento de que, en un primer momento, en la introducción se presenta el tema, esto es, se plantea la idea general que se va a defender, en un segundo momento, en el desarrollo, se explican las ideas particulares que conforman y justifican la idea principal y, por último, en la conclusión, se cierra el texto, bien con una idea que se desprenda de todo lo dicho, bien con una síntesis en la que se recapitulen las ideas expuestas a lo largo del discurso. Con respecto a la segunda manera de entender la organización del texto expositivo, vamos a ver cada uno de los esquemas estructurales que puede presentar la disposición de las ideas. Comenzamos con el esquema analizante. Esta estructura toma como punto de partida una idea general que se desarrolla y se justifica mediante ideas particulares que ponen de manifiesto su interés. De esta forma se sigue un proceso deductivo, que es el que mejor se acomoda la propia estructura del razonamiento. Aquí tenemos un ejemplo de un texto expositivo con estructura analizante, si bien las ideas tan solo se enuncian para mostrar mejor la estructura. Se parte de la idea general, los medios de transporte, y a partir de ellas se exponen y desarrollan las ideas particulares, definición, origen, evolución, características y clases, para concluir el texto con una consideración acerca de la utilidad de los medios de transporte, lo que pone de manifiesto el interés de la idea general. Como veremos después, esta información se puede organizar de distintas formas para dar lugar a otras estructuras expositivas. Por su parte, la estructura sintetizante es un proceso inductivo, inverso al anterior, pues primero se exponen las ideas particulares hasta llegar a la conclusión, donde se cierra el texto con la idea general, que por tanto las contiene. Usando la información del ejemplo anterior, solo hemos de reorganizarla para generar una estructura sintetizante, situando primero las ideas particulares y cerrando el texto con la idea general, como se ve aquí. La estructura encuadrada es una síntesis de los dos anteriores esquemas estructurales, en el sentido de que las ideas particulares quedan encuadradas en la idea general, que abre y cierra el texto. Igual que en el ejemplo anterior, solo hay que variar la disposición de los elementos para obtener esta estructura. Hemos de repetir la idea principal al inicio y al final, dejando en medio las secundarias, como se puede apreciar en esta disposición esquemática. El esquema paralelo consiste en exponer varias ideas generales en el mismo texto sin que ninguna tenga un valor jerárquico superior a las demás. Esto es, ninguna está subordinada a otra. En este caso, el ejemplo que hemos utilizado no nos sirve porque hemos de añadir otra u otras ideas generales e incorporarlas con sus correspondientes ideas secundarias, como se puede ver en este ejemplo. En definitiva, estos son los tipos de estructuras que se pueden utilizar para organizar el contenido de los textos expositivos. Solo resta que hagamos una lectura atenta del texto al que nos enfrentamos para identificar correctamente las ideas generales y discriminarlas de las ideas particulares.